Muy bien, queridos colegas, es momento de hablar del momento 3 de la sesión virtual. Aquí los estudiantes deberán replicar lo aprendido en los videos mediante fichas o ejercicios propuestos por el docente. Como se han dado cuenta, yo he querido trabajar la sustracción el día de hoy. Entonces es momento de practicar este tema, y matemática en especial, no hay otra forma de hacerlo que es ejercitando la operación. Podría, dependiendo de la naturaleza del curso aquí, mandar a hacer actividades más lúdicas, no sé si es historia, si es social es una línea de tiempo, no sé si es inicial, a cortar, a armar, a diseñar, a manipular objetos concretos, buscar objetos concretos que puedan obtener en casa. O sea, dependiendo de la naturaleza de los chicos, el grado y el curso, este momento 3 debe ser lo más creativo posible. ¿Estamos? Entonces yo voy a poner aquí momento 3, voy a copiarlo. Y voy a pegarlo en el WhatsApp de padres, cual es el momento 3, y voy a adjuntar la ficha. ¿Cómo adjunto la ficha? Aquí en adjuntar, voy a buscar en documentos, yo lo tengo como imagen, en mi escritorio. A ver si se ha colgado, vamos a esperar un ratito. Muy bien. Voy aquí, en mi escritorio, ficha de restas, y lo voy a abrir. Y se lo voy a enviar a los padres de familiares. Ya sabemos que esta ficha, los papás la tienen que descargar, la pueden copiar directamente en el cuaderno, o dependiendo de la naturaleza de la actividad, los chicos podrán hacerlo en casa. ¿Estamos? Yo quiero que cuando esta actividad haya sido terminada, me manden una foto por WhatsApp para saber, para poder verificar que los chicos han trabajado. ¿Estamos? De esa manera terminaría el momento 3 de la sesión de aprendizaje virtual. Nos vemos en el siguiente video.